¿Qué es Yucatán Expone? Yucatán Expone lo hicimos porque durante la pandemia ustedes saben que lo que más se vio perjudicado fue el turismo y toda esta gente que ustedes ven aquí, sus principales clientes eran los turistas y la pasaron muy mal en la pandemia. Entonces nosotros hicimos el compromiso de que cuando se pudiera viajar íbamos a hacer mucho para promover y llevar más turistas a Yucatán pero también para ayudarles a tener nuevos mercados. Entonces hoy aquí van a poder ver artesanos, pequeños empresarios, emprendedores, pequeños productores que hoy van a venir a tener seguramente un muy buen fin de semana en ventas pero que además van a poder hacer relaciones con otra gente de Álvaro Obregón y seguramente van a poder generar relaciones comerciales al mediano y a largo plazo. Entonces hoy van a poder ustedes aquí estar disfrutando de proyectos típicos yucatecos como son nuestras artesanías, las hamacas, la miel, la joyería son más de 60 stands que estamos trayendo con ustedes pero por supuesto también van a poder encontrar reposterías, salsas yucatecas, botanas típicas, zapatos, entre muchas otras cosas. Entonces decirles que también nunca puede faltar la comida yucateca. Tenemos dos restaurantes que están aquí con nosotros donde van a poder comer ustedes cochinita pibil y decirles también que vamos a tener todos los días dos eventos culturales uno a las 12.30 del día y otro a las 6.30. Van a estar con nosotros aquí acompañándonos el ballet folclórico del estado de Yucatán vamos a tener a los trovadores que son nuestros amigos que están tocando acá que son muy buenos y de muy alta calidad vamos a tener solistas y vamos a tener también un show cómico regional yucateco para que puedan conocer un poquito más. vamos a estar abiertos de 10 de la mañana a 9 de la noche y vamos a estar solamente del día de hoy jueves al domingo así que lo que les vamos a pedir es que nos ayuden a correr la voz para que mucha más gente pueda venir y que podamos entre todos aprovechar eso y decirles que en sus próximas vacaciones si piensan salir de la Ciudad de México tomen en cuenta Yucatán. Miren, si ustedes se van unos cuatro días a Yucatán el primer día que lleguen se van directo a comer comida yucateca y pueden estar en Mérida y al día siguiente pueden agarrar una excursión a conocer Chichen Itza que es una zona arqueológica patrimonio de la humanidad hay quienes prefieren ir a Uxmal, la que ustedes quieran dentro de ese tour pueden agarrar y conocer algunos de nuestros cenotes que son únicos en el mundo seguramente también pueden conocer una hacienda en Ekenera pero a lo mejor también deciden que quieren ir a la playa y que quieren ir a Puerto Progreso donde acabamos de remodelar todo el malecón donde acabamos de inaugurar el museo del meteorito me imagino que muchos de ustedes saben que el meteorito que acabó con los dinosaurios cayó en Yucatán, en Chuchulú, pues acabamos de abrir un museo donde se explica claramente qué fue lo que pasó y cómo ha sido la vida después pero también seguramente hay quien quiera visitar la reserva natural de Celestún donde se pueden ver los flamingos, estas aves rosadas que vienen a anidar a Yucatán o seguramente hay otros que lo que quieren es descansar y pues también lo pueden hacer en Yucatán así que recuerden que hay para todos los presupuestos hay que buscar bien las fechas para que los boletos de avión estén más baratos pero lo que les voy a decir es que a los yucatecos nos encanta ser anfitriones nos encanta compartir nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras formas de vidas y yo estoy seguro que se van a ir muy contentos de Yucatán pero lo que estoy más seguro es que se van a llevar un cachito de Yucatán en su corazón así que pues muchas gracias y muy buenos días a todos gracias 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 yo Gracias. 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 Gracias.